Apóstol Sergio, desde el norte de Argentina, nos unimos a esta celebración en Venezuela y queremos desearle con toda la familia y el ministerio que Dios le bendiga con nuevas fuerzas, con nuevas alegrías y créame que están viviendo tiempos proféticos, tiempos apostólicos, tiempos de cumplimiento. No servimos al Dios de las promesas, sino al Dios del cumplimiento. No servimos a un Dios que pide siembra, sino que es un Dios de la cosecha. Créame, querido apóstol y amigo en el Señor, que para ustedes han empezado tiempos de cosechas, tiempos de recompensas. Queremos mandarle con toda la familia un gran abrazo, que siente el cariño que le tenemos desde aquí. Ustedes son parte del cuerpo de Cristo y parte de nuestra familia, parte de nuestras oraciones, de nuestros buenos deseos. Y es mi oración ahora, en la función que me toca cumplir en esta etapa de la Iglesia, poder desear sobre usted que el Espíritu Santo se acerque ahora y le haga sentir una renovación de las fuerzas, que usted siente el aceite fresco renovado sobre su cabeza, sobre el ministerio. Usted y los que creen en usted, usted y los que le ayudan, usted y aquellos que creen haciendo su siembra financiera en el ministerio, sientan ahora un renuevo completo de las fuerzas, de la salud y vean la salvación de su familia en estos días. Créame que antes que se acabe el año, tendrán testimonios en abundancia, del respaldo de Dios en su vida y del cumplimiento de las buenas promesas de nuestro Señor. Le mandamos un abrazo grande a todos, gracias por permitirnos estar. Nos vemos pronto. Que Dios le bendiga.